La protección ecológica siempre ha sido un tema inseparable del desarrollo de la agricultura. En China, el desarrollo agrícola ya ha superado los métodos primitivos de tala y quema. Y la producción agrícola ha dejado de explotar y extraer recursos naturales ciegamente. Las aguas cristalinas y las montañas verdes son montañas de oro y plata. Hoy, China se adhiera a la mentalidad del equilibrio entre el desarrollo económico y el entorno ecológico. Explora activamente métodos productivos más ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. Busca un desarrollo sostenible que establezca un equilibrio entre el desarrollo agrícola y la protección ambiental. Y se ha embarcado en un camino que integra la economía y la ecología, el desarrollo y la protección. El distrito de Rongan, en la región autónoma Zhuang de Guangxi, se encuentra en la zona subtropical del sur de China, cerca de las fronteras de las provincias de Hunan, Guangxi y Guizhou. Los afluentes del río Rong recorren todo el distrito. Su ubicación sobre estas vías fluviales le han dotado de tierras fértiles y también de una cultura comercial que integra toda la zona suroeste del país. El río Rong se conecta en el norte con el río Zhuang y en el sur con los ríos Liu, Xi y con el río Perla, hasta unirse con el mar. Después de la apertura de los cuatro puertos de Guangxi, los productos agrícolas y la madera tanto de Guangxi como de las provincias vecinas comenzaron a ingresar en grandes cantidades al puerto de Chanan, capital del distrito de Rongan. Miles de barcos mercantes de todos los tamaños atracaban en los muelles todos los días. Desde entonces, Rongan se convirtió en un centro clave para la distribución de bienes y productos. Chan es el origen del comercio de Rongan. Durante la dinastía Ming, sobre las calles anchas a la orilla este del río Rongan, los habitantes de Chang'an crearon un mercado aquí para facilitar el intercambio de bienes entre ambos lados del río. Desde entonces, este lugar es conocido como Tongshu, mercado del este. En la dinastía Qin construyeron el muelle de Tongshu. Ahora, de aquel muelle solo quedan unos cuantos escalones, pero son testigos del surgimiento, paso a paso, de Rongan. Si la construcción del muelle de Tongshu introdujo a Rongan en la era del transporte fluvial, entonces, la apertura sucesiva de los cuatro puertos cercanos fue la verdadera oportunidad de la prosperidad local. Los primeros puertos comerciales que China abrió al mundo se encontraban en las zonas costeras. Sin embargo, desde los años 70 del siglo pasado, aquellos puertos estaban lejos de satisfacer las necesidades del comercio. En términos de navegación fluvial, la red de navegación del río Xi es la más larga y la más valiosa económicamente de entre los tres grandes afluentes del río Perla. Por ello, de 1876 a 1906, el gobierno Qin decidió abrir más puertos comerciales interiores y convertir a Guangxi en una zona abierta al mundo. Esta decisión cambió por completo el destino de Rongan. El abeto chino se distribuye principalmente en las regiones subtropicales de China y la madera de la mejor calidad viene del norte de Guangxi. Este abeto, de tronco recto y textura fina, ha sido un excelente material de construcción en China desde los tiempos antiguos. Además, debido a su rico contenido de una resina aromática, los muebles hechos con esta madera mantienen una leve fragancia, por lo que los lugareños lo llaman abeto aromático. En 1993, varios empresarios de Zhejiang llegaron a Rongan para desarrollar la industria del abeto. Esta madera parece tener un atractivo único para los comerciantes foráneos. Para los forasteros, Rongan no solo tiene extraordinarias ventajas únicas de transporte, sino que además es un área de producción de madera de abeto de buena calidad y el lugar ideal para desarrollar la industria del abeto aromático. Sin embargo, los lugareños no piensan así. La familia de Feng Trungjian vive en las montañas y se ha dedicado a la tala durante generaciones. Sin embargo, con la creciente concienciación por la protección ambiental, China ha comenzado a controlar los bosques viejos. Sin embargo, el periodo de crecimiento de un abeto es de 25 años, lo cual es muy largo para el sustento de la familia. Por ello, durante mucho tiempo, el abeto aromático, que tiene un gran valor económico, no fue valorado por los lugareños. Hasta que una mañana de 2009, la gente de Rongan se enteró de una emocionante noticia. Nuevamente, se podían talar los abetos grandes en los bosques viejos, pero la cantidad estaba estrictamente regulada. El permiso exige que el área de árboles jóvenes plantados sea mayor que el área de tala. De esta manera, siempre que planten suficientes árboles jóvenes, los silvicultores pueden talar los bosques viejos para obtener ganancias rápidamente. Finalmente, se había encontrado la solución perfecta. Para incentivar la plantación de abetos, el gobierno ha establecido una base de semillas mejoradas. A través de la investigación científica, el ciclo de crecimiento del abeto se ha reducido de entre 25 y 30 años a 8 o 12 años, disminuyendo en gran medida el tiempo de espera de los silvicultores. Al mismo tiempo, el distrito proporciona a los hogares más vulnerables oportunidades laborales relacionadas con la plantación y el procesamiento de abetos, a fin de convertir los árboles en ingresos reales y sostenibles. La plantación de abeto, 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 Actualmente, el abeto aromático se ha convertido en un pilar de la industria en el distrito de Rongan. Sus productos se venden en toda China y en los países del sudeste asiático. Todos los años se plantan más de 3.000 metros cuadrados de nuevos abetos aromáticos, lo cual ha ayudado a unos 1.000 hogares a liberarse de la pobreza. Al mismo tiempo, también se ha impulsado el desarrollo de diversas industrias, como la fabricación de muebles, el procesamiento químico de productos forestales o la distribución y el comercio, y se ha logrado dar empleo a más de 20.000 personas. El distrito de Fangzhi, en la provincia de Shanxi, se encuentra dentro de una barrera natural rodeada de montañas por tres lados. El río Hu Huo, que nace en la montaña Tai Chi, atraviesa el distrito, formando un valle fértil. Dentro de los ricos recursos hídricos de China, el río Hu Huo, como un importante afluente del sistema del río Hai, desciende desde la montaña Tai Chi, para convertirse en uno de los creadores de la llanura del norte de China. El distrito de Fangzhi, ubicado en el lugar de nacimiento del río Hu Huo, es el corazón que mantiene el latido del río. Desde el inicio del otoño, el ingeniero hidráulico Liu Pinglao, ha frecuentado el parque Pinghe, con la esperanza de ver unos preciosos visitantes, las garcetas. Como animal de protección nacional en China, la garceta es altamente exigente con su entorno, y es considerada como un ave monitora de la calidad del agua. El distrito de Fangzhi cuenta con ricos yacimientos de minerales de oro y plata, lo cual brindó una vida acomodada a la población local en los tiempos antiguos, y dio lugar a artesanías extraordinarias. Los artesanos utilizaban su sabiduría para hacer la vida más interesante. Sin embargo, a finales del siglo XX, el rápido desarrollo de la minería en Fangzhi provocó la erosión del suelo, la destrucción del lecho del río Hu Hu Huo y la reducción del volumen de agua. En el año 2006, el gobierno local comenzó la rectificación de las minas ilegales, el tratamiento de la escoria y las aguas residuales en el río Hu Huo y la reconstrucción de su dique. Después de siete años de ardua gestión, no solo recuperaron el entorno ecológico del río, sino también construyeron un parque junto al río. A pesar de sus logros, Liu Pinglao nunca ha bajado la guardia y sigue enfocado en la gestión del río. Una nueva situación ha llamado su atención. Las investigaciones demostraron que la sedimentación se debía a la erosión del suelo en el origen del río Hu Huo. En 2017 se inició la ecologización en el origen del río Hu Huo, así como un proyecto extenso de forestación a lo largo de todo el río. También se construyeron embalses en el tramo inferior para mejorar su resistencia ante las inundaciones y la sequía. Gracias a los esfuerzos conjuntos de los lugareños, el río Hu Huo ha recuperado sus hermosos paisajes de pastos verdes y corrientes azules. El río Hu Huo, incluido su origen en el distrito de Fangzhi, ha sido calificado como área escénica de conservación del agua de categoría nacional. El área escénica del nacimiento del río Hu Huo, en Fangzhi, se ha convertido en un destino turístico de grado 4A de categoría nacional, en el que los edificios se mezclan con comunidades residenciales y la gente vive felizmente. Este es el pueblo de Poqiang, en el distrito de Fangzhi, por donde pasa el río Yangyang, el afluente más importante del río Hu Huo. Han Pingping es administradora de un hospedaje rural de Poqiang. Hace tres años se dio cuenta del gran potencial turístico del pueblo y decidió regresar a su pueblo natal, donde abrió este hospedaje rural con sus amigos. Ahora, durante la temporada alta, recibe a cerca de mil turistas diariamente. El ecoturismo a orillas del río Hu Huo ha embarcado a los aldeanos en un camino hacia la prosperidad. La gente de Fangzhi ha adquirido la sabiduría de vivir en armonía con la naturaleza y ha trazado un panorama de desarrollo ecológico entre las aguas cristalinas y las montañas verdes. Mientras tanto, en el distrito de Zhechang, de la provincia de Shangxi, se están llevando a cabo de forma ordenada un gran número de proyectos relacionados con el sustento local. En el tercer mes del calendario lunar, en el pueblo de Xinzhaihe, del distrito de Fangzhi, las nectarinas están madurando gradualmente los invernaderos. El pueblo de Xinzhaihe cuenta con una topografía típica de zonas de colinas, con suficiente luz solar, ambiente seco y suelo suelto, lo que brinda unas condiciones ideales para el crecimiento de nectarinas en invernaderos. Esta es una de las principales zonas productoras de nectarinas de invernadero en la provincia de Shangxi. En 2017, el pueblo de Xinzhaihe, en el distrito de Zhechang, fue reconocido por el Ministerio de Agricultura como ejemplo del proyecto Un Pueblo, Un Producto. Mi Guoqin es productor de nectarinas en Xinzhaihe. El trabajo en la tierra es parte de su tradición familiar. En sus recuerdos, esta tierra presentaba otra escena totalmente diferente hace unas décadas. En los años 80 del siglo pasado, debido al cultivo excesivo de larga duración, Zhechang sufría de una grave erosión del suelo. Y los desastres naturales como inundaciones, sequías y tormentas de arena ocurrían con frecuencia. Como consecuencia, los agricultores vivían en la miseria. En 1999, Xinzhaihe lanzó la campaña de la devolución de tierras agrícolas al bosque. Y Zhechang se convirtió en uno de los primeros distritos en ejecutar dicho proyecto. Gracias a los incansables esfuerzos de la población local, las montañas desoladas volvieron a cubrirse de árboles exuberantes y la erosión del suelo se ha detenido de manera efectiva. En 2007, Zhechang comenzó a transformar el bosque ecológico en bosque económico. Los expertos agrícolas recomendaron a los agricultores de Xinzhaihe que plantasen nectarina de invernadero, puesto que comienzan a dar frutos solo un año después de la plantación. Según el saber popular, los melocotoneros empiezan a florecer y a dar frutos después de tres años. Para comprobar la teoría, Mi Kuo-Chin plantó la nectarina en sus invernaderos. Para su sorpresa, después de un año de cuidado atento, los árboles dieron nectarinas. Aquel resultado dio esperanza a los vecinos, quienes construyeron invernaderos en los terrenos abandonados para cultivar nectarinas. Sin embargo, debido a la falta de gestión técnica estandarizada, tanto el rendimiento como el sabor de la nectarina no fueron satisfactorios durante los primeros dos años. Mi Kuo-Chin se dio cuenta de que si los agricultores no dominaban las técnicas de cultivo, seguirían dependiendo pasivamente de las condiciones naturales. En el proceso, Mi Kuo-Chin descubrió que cortar ramas y hojas superpuestas no solo reduce el consumo de nutrientes, sino que permite la llegada directa de la luz solar a las frutas, acelerando su coloración y su madurez. Entonces, las nectarinas tendrán una carne firme, dulce y crujiente. Después de una década de exploración y práctica, Mi Kuo-Chin se ha convertido en el líder técnico del cultivo de nectarinas en el pueblo. Bajo su guía, la producción y el sabor de estas frutas han mejorado mucho. Hoy, gracias a la nectarina de invernadero, el pueblo de Xinchai-He genera unos ingresos anuales de más de 5 millones de yuanes. Los agricultores locales han dejado de trabajar arduamente por una cosecha miserable. Basándose en la experiencia del cultivo de nectarinas de invernadero de Xinchai-He, el distrito de Zhe-Chang, ha comenzado a desarrollar vigorosamente la agricultura de invernadero. En 2019, Zhe-Chang contaba con unos 10.000 invernaderos, los cuales generaban un valor de producción de cientos de millones de yuanes anuales. Con el coraje de enfrentar las dificultades, la gente de Zhe-Chang ha conquistado esta tierra amarilla una y otra vez, a través de la reforestación y los invernaderos. En la antigua meseta de Loez, los logareños han ilustrado vívidamente el concepto de que las aguas cristalinas y las montañas verdes son montañas de oro y plata. En el Parque Forestal Nacional de Ma Jiaxi, ubicado en el distrito de Qingde, en la provincia de Anhui, Zhang Yulong y sus colegas han vuelto al bosque para realizar una inspección de rutina a los árboles. En 2002, el distrito de Qingde comenzó a implementar el proyecto de devolver tierras agrícolas al bosque, a fin de restaurar la vegetación de las áreas agrícolas propensas a la erosión del suelo. Zhang Yulong ha sido administrador de esta granja forestal durante bastantes años. Llegó recién graduado de la universidad a este bosque anhelando una nueva vida. Gradualmente se ha transformado, pasando de ser un novato, a un experto forestal arraigado en este bosque. En 2013, mientras estaba reparando un camino en el bosque, una inundación provocó que Zhang Yulong sufriera una fuerte caída. Se fracturó ocho costillas, pero no tardó demasiado en regresar a su puesto de trabajo. Después de años de cuidado minucioso, las terrazas se han convertido en un bosque exuberante. En marzo de 2017, la provincia de Anhui tomó la iniciativa de implementar el sistema de jefes forestales, a fin de garantizar la presencia de un jefe designado para cada bosque. Zhang Yulong fue el primer distrito en implementar dicho sistema en la provincia. Zhang Yulong fue elegido jefe del parque forestal de Ma Jiaxi y las áreas forestales circundantes. Desde entonces, además de prevenir la tala ilegal y proteger el medio ambiente, también ha asumido la importante tarea de aprovechar esta zona forestal para generar beneficios a los pobladores. Hoy, el parque forestal nacional de Ma Jiaxi ha duplicado los ingresos de los silvicultores a través de dividendos y ha emprendido un camino de enriquecimiento sin necesidad de talar árboles. Además de beneficiarse de proyectos de ecoturismo, los lugareños han desarrollado una nueva economía forestal. El pueblo de Yunle, a más de 40 kilómetros del parque forestal nacional de Ma Jiaxi, es una importante zona productora del hongo ganoderma en China. En 1988, Zhang Zhenggao comenzó a cultivar ganoderma, generando buenas ganancias con ello. Con el tiempo, la plantación de ganoderma se expandió por Yunle, lo cual causó daños irreversibles al suelo. ¿Cómo podrían cultivar la ganoderma sin dañar el suelo con fertilizantes? A Zhang Zhenggao se le ocurrió cultivarlo en un ambiente forestal silvestre. La economía forestal se ha convertido en uno de los nuevos modelos con los que el gobierno local implementa la reforma del sistema de gestión con jefes forestales. Se ha formado un área de 300 kilómetros cuadrados de cultivo de hierbas medicinales, aumentando considerablemente los ingresos de un gran número de agricultores. En 2017, el distrito de Qingdeo fue incluido por el Ministerio de Protección del Medio Ambiente en las primeras bases de práctica e innovación de China de la campaña Las aguas cristalinas y las montañas verdes son montañas de oro y plata. Por medio de acciones reales, la gente de Qingdeo ha demostrado su firme convicción, dejar que el bosque abrace la ciudad y el verde se integre en la vida. Al mismo tiempo, de acuerdo con las características de cada localidad, el gobierno ha desarrollado rutas turísticas con diferentes especialidades culturales y ha apoyado a los pobladores para que conviertan las casas desocupadas en restaurantes y alojamientos rurales, mejorando así las instalaciones turísticas. El desarrollo agrícola y la protección ecológica nunca han sido temas opuestos. Durante miles de años, China siempre ha buscado el secreto de la convivencia armoniosa entre el hombre y la naturaleza. Hoy, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la mejora de la agricultura, los agricultores chinos han integrado la agricultura y la ecología y han convertido las aguas cristalinas y las montañas verdes en montañas de oro y plata. La agricultura de China ha brindado una experiencia a los países en vías de desarrollo para que puedan resolver sus problemas ecológicos y medioambientales en el desarrollo económico y ha ofrecido la sabiduría china y las soluciones chinas a fin de promover la gobernanza ecológica, resolver la crisis ecológica mundial, mantener la seguridad ecológica global, hacer realidad la convivencia armoniosa entre el hombre y la naturaleza y construir un mundo limpio y hermoso.